Que me parece que se fueron de vacaciones porque hay poca gente o no sabían que estaba abierto el mercado, puede ser eso también. Por ejemplo, la venta de choclo era quizás uno de los productos que iba a ayudarlos a ustedes a repuntar. ¿Qué pasó? Y no entró choclo, no entró muy caro el choclo. No entró los de Tucumán. Y en Tucumán traían camiones grandes y se vendían, se hacía más barato. Pero ahora no entró y solo estaban los productores con pequeñas camionetas y la gente, era mucha la demanda y bueno, no bajó el precio. En cuanto a los demás productos, ¿han subido de precio? ¿Hay algunos que han bajado? Sí, subió mucho el tomate. Que el día sábado estaba, creo que llegó hasta 35.000 en el cajón. Ahora bajó un poco, creo que está a 25. Pero bueno, el tomate siempre es inestable, a veces baja, a veces sube. Ahora está en 25, creo. ¿Cuáles son los otros productos? ¿La papa, por ejemplo? La papa, no, ahí se quedó entre, creo que 7.000, 6.000, depende de la calidad de la papa. Papa negra, papa blanca. Ajá. ¿Y cuáles son quizás los productos que más cuestan, los que ustedes tratan de cuidar un poco la producción? Y bueno, yo creo que lo que más sale acá es el tomate, la cebolla, la papa. Y bueno, en estos casos especiales es el choc. Pero este año estuvo caro, tuvimos que hacer 3.500, el blanco, pero no había, no hubo mucho. Podría abrir un paréntesis y preguntarte, ¿es rentable estar aquí vendiendo frutas y verduras para vos? ¿Qué tantos años que estás en este rubro? Bueno, la verdad que hoy en día no, porque hay mucha competencia en el tema de la calle, las ferias que están muy cerca de acá del mercado, y bueno, eso nos afecta terriblemente. Ahora estamos vendiendo por kilo, ya no vendemos casi por mayor. Tratamos de hacer precio, pero hay algunas cosas que están muy caras, y bueno, sí o sí lo tenemos que hacer caro. No nos sale, sino, hasta las mismas bolsas que nosotros damos, salen caro. Dicen que subió por el tema de que se granizó todo en Uquía y en la Quebrada. Entonces como traen del norte la lechuga, vino con aumento porque se llenó de agujeritos, digamos. ¿Cuánto está y cuánto llega a llevar al cliente? Sí, y el kilo más o menos 2.500, 2.000. ¿Qué tipo de lechuga es? Crespa, repollada y perezosa, mantecosa, que le dicen. ¿Cualquiera ronda a ese precio? Más o menos, sí, sí. 2.200, 2.500. ¿Y en cuanto a la selga, el apio? La selga también subió, está en 3.500, 3.000 el atadito, el apio 500, 600, después lo que subió mucho es el perejil, es impresionante lo que subió el perejil. Está 4.000 pesos el atadito, 3.500. ¿Cuánto estaba? Y, bueno, digamos que estaba 2.000, después bueno, fue subiendo mucho y ya ahora no quiere bajar. Ah, bien. La cebolla verde también, el tomate también subió mucho. ¿Subió mucho? Sí. ¿Cuánto lo tenés vos? Y está 25 la jaulita de tomate y trae más o menos 18 kilos, 17. ¿Cuánto estaba? Estaba en 12, digamos, después de un día para el otro subió así un montón. Y ahora, bueno, subió el combustible. ¿Esto influye también? ¿Ustedes avecinan, avisoran alguna remarcación en general? Yo creo que sí, en unos días, en una semana máximo va a subir toda la lechuga otra vez, todas las cosas, todo otra vez. ¿Se quedan con mercadería? Eh, tratamos de no, por eso traemos menos cantidad, por el tema ese de que necesitamos liquidar todo, digamos. ¿Se vende o llegan al punto de tener que tirar algunas frutas, verduras? Sí, 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 tiramos algo, sí. Y encima hay poca venta, digamos. En esta fecha, en unos días por ahí más adelante, que cuando empieza a cobrar la gente, más que nada, ahí empieza a moverse un poquito más. Por último, ¿cuánto compra un cliente? ¿Cuál es la mínima compra que hace? Mínimo, eh, dos mil pesos, mínimo, digamos, más o menos. Mínimo, eh, dos mil pesos.